Sigue siendo una situación mucho más trágica y complicada la que se vive en Guanajuato. Oiga, senador, ¿qué es lo que pasa en Guanajuato? ¿La corrupción es la que está reinando? ¿Cómo es que las cosas no han mejorado en Guanajuato, allá donde no han querido cooperar mucho, que digamos, con el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? No ha habido cooperación cual ninguna con el gobierno federal. De hecho, no han cooperado incluso con muchos gobiernos municipales y esa falta de coordinación y de voluntad política es la que nos ha ido llevando cada vez a una situación más difícil de administrar y que Guanajuato nunca había vivido los niveles de inseguridad que vivimos ahora que también está peleándose y dividida de manera intestina este cártel de Sinaloa, pues eso tendrá también un efecto o está teniendo un efecto igual en Guanajuato porque un tercio del Estado ha estado infiltrado, controlado por este cártel, aliado con el cártel de Santa Rosa de Lima, que sigue controlándose en Laia y municipios aledaños y confrontados con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Eso es algo ya muy sabido, muy analizado y que en consecuencia hago votos para que la nueva gobernadora, que aunque sea del mismo partido, pues por lo menos le gira la ardilla y viene de otras circunstancias. No es tapadera del padre de la inseguridad en Guanajuato, el exgobernador Miguel Márquez Márquez. Gracias.